con los diferentes sectores turísticos, empresariales, dependencias y organizaciones para seguir difundiendo las medidas de prevención. Nuestro personal médico está capacitado en la detección y notificación, por lo que es importante acudir a consulta y evitar la automedicación. Tenemos un estado productivo, turístico, con movilidad y muy bien comunicado. Por ello es importante que estemos unidos para aplicar las medidas de protección a la salud. La salud está en tus manos, hay que lavarlas frecuentemente con agua y jabón, protegernos bien al toser o estonudar y mantenerse en casa si presentan los síntomas ya descritos. Dejo su atención con el Dr. Rodolfo Flores García, quien nos estará comentando semanalmente las recomendaciones para fortalecer las medidas para el cuidado de la salud. Los invito a que consulten el sitio www.saludcolima.gov.mx diagonal coronavirus y sumémonos a compartir las medidas de protección. Mi nombre es Rodolfo Flores García, soy el epidemiólogo de la Secretaría de Salud en el estado de Colima y bien, estoy aquí con ustedes con mucho gusto una vez más para hablar sobre el tema del coronavirus. Un tema muy de moda y más que la moda es ocuparnos en él para tener realmente la prevención del daño o la presencia de esta enfermedad. El tema de hoy o el sub tema dentro del coronavirus es los antibióticos y esto es por lo siguiente, muchas personas se han quejado de que no les dan antibióticos, claro, no les deben de dar antibióticos porque es un virus y los antibióticos son diseñados para combatir las bacterias, no los virus. Pero también me han preguntado, pero hay casos graves que les dan antibióticos, pero esos son casos graves como ustedes han dicho que requieren ya de una atención hospitalaria, pero de entrada un caso de coronavirus que tiene manifestaciones de cefalea, que es el dolor de cabeza, el flujo nasal, la tos, solamente es tratamiento sintomático y reposo, sobre todo el reposo. Entonces queda bien claro, no debemos de utilizar de base antibióticos para el manejo del coronavirus, es tratamiento sintomático y es decir no a la automedicación. Ahora bien, un tema también muy importante dentro de este, que es el uso de cubrebocas. ¿Quién debe utilizar cubrebocas? Quienes deben utilizar cubrebocas son dos escenarios. Primero, el escenario de las personas que están enfermas, son las que realmente deben utilizar el cubrebocas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de evitar en lo mayor posible disminuir la carga viral en el medio ambiente. El otro escenario es el personal de salud que atiende a estos pacientes. ¿Por qué todo el mundo utilizar estos cubrebocas? Porque vamos a ocasionar, uno, gastos de bolsillo que no tienen por qué gastarlo, compras de pánico que se agosten, agoten los cubrebocas, cuando estos deben ser utilizados muy específicamente en los grupos que ya les mencioné. Hay la importancia de promocionar quiénes utilizarlo. Sabemos que ante la presencia de algo que era desconocido inicialmente, pero que ahora ya sabemos quién es o cómo prevenirlo, debe bajar ese miedo y debe aumentar la seguridad. Porque las medidas de prevención son la clave para poder contrarrestar el efecto de esta enfermedad. Todos, gobierno y sociedad. Vamos a pasar a las preguntas que ya están llegando. Que bueno, hagan muchas preguntas, por favor, y las que no pueda contestar en este momento, se las vamos a contestar por escrito. ¿Existen pruebas en Colima para la detección del virus? Sí, pero aquí quiero aclarar muy, pero muy que de muy claro. El único laboratorio autorizado que está certificado para la prueba es el Laboratorio Estatal de Salud Pública que depende de la Secretaría de Salud. No existe ningún otro laboratorio en el estado de Colima que procese este tipo de muestras. Entonces, todo paciente que entre para el diagnóstico va a ser canalizado su examen a Laboratorio Estatal de Salud Pública. Y esto es muy importante que lo sepa para evitar que la enfermedad por ahí. El coronavirus es lo mismo que una gripe. Por lo tanto, si tengo fiebre, me van a dar para la fiebre. Si tengo dolor de músculo, dolor de cabeza, me van a dar para dolor. Si tengo flujo nasal abundante, me van a dar para ese flujo nasal. Si están esperando que haya algo totalmente diferente, de muy alto costo, no, no va a ocurrir. Es bien importante que lo sepan esto. Es una gripe y se va a tratar como se tratan las gripes. En una etapa primaria. En caso, en caso de que el paciente, por la edad, por su sistema inmunológico, porque tengo una enfermedad crónica no controlada, pueda complicarse. Ya el manejo va a depender en una unidad hospitalaria y de acuerdo a la elaboración de un profesional de la salud. ¿Es verdad que con el calor se acabará el coronavirus? Bien. No, esto no es verdad. Pero sí tengo que aclarar algo que, si no me recuerdo, ya se los había dejado en otra charla. Los virus están recubiertos de una capa de grasa, su capa protectora. ¿Qué pasa la grasa cuando está haciendo mucho frío? Pues es densa, ¿no? Es dura. Cuando hace calor la grasa tiende a derretirse. Entonces, la viabilidad del virus en el medio ambiente es menor. Es menor. Pero, además, no es nula. Entonces, el hecho de que, por el simple hecho de que haya calor no va a haber transmisión, es falso. Es totalmente falso. Y las medidas de prevención, ojo, deben estar presentes todos los días. ¿Cuándo estará disponible la vacuna? Bueno, efectivamente, no hay vacuna en este momento. Los equipos médicos científicos, tanto de la Organización Mundial de la Salud, como la Organización Panamericana de la Salud, están trabajando en los más altos estándares de calidad y de seguridad para tener esa plena confianza. Pero, dar una fecha exacta, nadie la tiene por el momento. Los casos siguen y siguen. ¿Cuándo va a detener el problema? Bueno, es una pregunta que no se puede responder tajantemente cuando se va a detener el problema. Porque esto no depende de las instituciones del sector salud. Depende de que la solución, somos todos. Somos todos. Y aquí hay que resaltar. También pareciera que están esperando medidas totalmente complicadas, difíciles, de alto costo. Las medidas sencillas que ustedes ya conocen, para la prevención de las infecciones respiratorias agudas, así como son de sencillas, así son de contundentes, así son de contundentes, para la eficacia y evitar en gran medida, en gran medida, la transmisión. Por favor, llérenlo a cabo, demos esa confianza de llevarlas a cabo y verán, verán qué resultados satisfactorios vamos a tener. Ah, muchas gracias, me están dando aquí una felicitación. Y dice, doctor, deberían hacer más seguido sus participaciones. Miren, esto lo hacemos con mucho gusto, con mucho gusto lo hacemos porque nuestro deber es proporcionarles a ustedes la información. ¿Por qué? Porque más daño hace el miedo y la falta de conocimiento que la propia enfermedad. Entonces, esto que lo estamos haciendo, lo estamos haciendo con mucho gusto para mandarles a todos ustedes este mensaje, este mensaje de información basada en evidencia médico-científica. Y ahí le importa en la página de la Secretaría de Salud, donde pueden acceder y ayudarnos, ayudarnos a proporcionar esta información sobre el cubrebocas y no como estomular, cuándo son los síntomas y síntomas, y la importancia también del lavado de manos, ya sea con agua o jabón o con gel alcoholado. Bueno, se me está terminando el tiempo, me has dicho, ya se me terminó. Nos vemos la próxima semana, será un gusto volver a estar con nosotros con ustedes y hablar más sobre el tema. Gracias.